Bueno, bienvenidos a este nuestro segundo bloque, todo un tema. El mes de la inclusión, el municipio de Formosa también, por supuesto, hizo muchas actividades. La tenemos a Magui Dollaga, que va a conversar con nosotros, que es la directora del área, justamente. Magui, gracias por venir. Gracias, Lili. Bueno, gracias por invitarnos y venir a difundir lo que estamos realizando a través de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad. Bueno, ¿qué están haciendo, Magui? ¿Cómo empezaron a transitar este mes que ya se nos está yendo prácticamente? Así es. Bueno, como todos, tuvimos que reinventarnos, volver a planificar. Este mes de la inclusión es distinto a los de los años anteriores, así que tuvimos que buscar la manera de poder llegar hasta todas las personas que trabajan en pos de la inclusión. Desde la Coordinación de Acción Social y a través de la Dirección de Discapacidad, fuimos realizando distintas actividades a lo largo del mes. Entre ellas, te puedo nombrar que nos hemos reunido con distintas asociaciones y fundaciones que trabajan en pos de la inclusión para ir coordinando trabajos en conjunto y a futuro. También hemos realizado distintos talleres por la plataforma Zoom, que tuvimos que ir apropiándonos de esta herramienta, como lo es el Zoom en este caso, y desarrollar los talleres a través de ellos. Uno de los talleres fue llevado a cabo por las dos psicólogas del equipo interdisciplinario, la Coordinación de Acción Social, Gianna Gandini, María Rosa de Anquín, las dos licenciadas, que han dictado un taller para padres de personas con discapacidad y han brindado herramientas y distintos tips para abordar esta nueva forma de vincularnos a través del aislamiento. Tuvimos una gran concurrencia de parte de los padres, padres de Formosa Capital, del interior, también tuvimos padres que se sumaron de Tierra del Fuego, de Buenos Aires. La verdad que fue muy positivo y bueno, y estamos apuntando justamente a estos talleres. Claro. Y May, en ese contexto, ¿cómo encontrás a nuestra comunidad hoy a la hora de seguir integrándose? ¿En algo ha cambiado estos tiempos que estamos viviendo? La verdad, mira, para nosotros que veníamos desarrollando los talleres Superarte desde la municipalidad destinado a personas con discapacidad, se nos ha complicado en el sentido de que al no ser presencial no podemos reunirnos, no podemos juntarnos y tuvimos que capacitar también a la familia, descargar la aplicación del Zoom, capacitar sobre la utilización, buscar el método y la forma de llegar a ellos. Por ejemplo, hemos desarrollado lo que es el cuadernillo de estimulación cognitiva con el equipo interdisciplinario y eso se lo acercábamos a cada familia en su casa para que los chicos desarrollen estas actividades con el acompañamiento de la familia. Así también fuimos realizando las visitas domiciliarias, siempre teniendo obviamente todos los cuidados del barbijo, del alcohol en gel, del distanciamiento y también vamos aprendiendo lo que es esta forma de vincularnos porque ellos son muy expresivos, te quieren abrazar, besar, entonces es como que ir enseñándoles de a poquito que bueno, que ahora no nos podemos abrazar, que nos vamos a saludar con los puños, con el codo y es todo un proceso. Tiene la verdad un proceso, pero creo que vamos por buen camino, los chicos se adaptan, las personas, el ser humano en sí se adapta, pero estamos acompañando desde el municipio en este proceso. Bueno, debe ser para nada fácil, pero no imposible. Así es. Lo que se puede ver, ¿no? Así es. ¿Y cómo se transitó este mes? ¿Qué hicieron? Bueno, aparte de este taller de capacitación por parte de las psicólogas que tuvimos, también tuvimos otro taller de capacitación que tiene por nombre Claro Oscuro, fue desarrollado por la licencia de rehabilitación visual y en este caso estuvo destinado para el personal municipal que se encontraba en las áreas de atención al público. La idea o el objetivo de este taller fue brindar herramientas para abordar a las personas con baja visión que vienen con distintas demandas en las distintas dependencias municipales. Entonces, que se pueda abordar de manera efectiva, accesible a las personas que tienen baja visión y es un taller que tuvo muchísima concurrencia de parte del empleado municipal, del personal municipal que quiere capacitarse en estas cosas que son muy importantes, ya que nosotros somos un municipio inclusivo. Sabemos bien que uno de los ejes fundamentales de la gestión del Intendente Jorge Joffre, por supuesto, es la inclusión. Entonces, apuntamos justamente primero a la capacitación del personal municipal que está en atención al público y, bueno, participaron alrededor de 120 personas. Fue también por plataforma Zoom. Después tuvimos un encuentro que fue este sábado pasado. Este fue un encuentro pequeño a raíz de la demanda masiva que tenemos de los padres, de los chicos, de los alumnos Superarte. Nos encontramos en el paseo ferroviario, donde hicimos unas intervenciones artísticas en el espacio libre, al aire libre, ¿no? Y ellos se pudieron reencontrar. Y ahí es donde empezamos a trabajar esto del distanciamiento, colocamos alfombras en el escenario del paseo ferroviario, bien distanciadas. Y ahí fuimos aplicando esto de que no sea, o sea, que ellos no vengan a abrazarte y todo, espero explicarle de la buena manera, ¿no? Y, bueno, fuimos interviniendo de esa forma. Y cerraríamos el mes de la inclusión con una charla que van a dar los nutricionistas, Lourdes Rodríguez y Jacobo Jara, que es mañana a las 18 horas, también por plataforma Zoom. Es un espacio virtual de asesoramiento en alimentación para chicos TEA, ¿sí? Claro. Así que, bueno, estamos utilizando todo lo que es la tecnología hoy por hoy. ¿Nunca dejaron de hacer en todo este proceso? Estos siete meses que estamos de cuarentena se reinventaron prácticamente. Claro. Y la idea es justamente reinventarse, seguir estando en contacto con la familia, seguir asesorando, acompañando, conteniendo. Por ejemplo, el equipo interdisciplinario ha trabajado mucho con lo que respecta al asesoramiento de la familia en cómo abordar esta situación. Porque si a nosotros se nos complica el hecho de por ahí no comprender que no tengo que salir o que no puedo abrazar. Entonces, ahí el abordaje integral del equipo interdisciplinario fue arduo y creo que tiene sus frutos, ¿no? Que de a poco vamos a ir viendo este nuevo relacionamiento entre las personas. Claro. Todo tu equipo trabajando en estos proyectos, son bastantes ustedes, ¿no? Te vemos acá, pero no, hay más gente atrás. Totalmente, Lili, totalmente. Hay un hermoso equipo de personas, ¿sí? Desde la coordinación de acción social, bueno, contamos con el equipo interdisciplinario, tenemos la asesora legal, los nutricionistas, las trabajadoras sociales, acompañantes de trabajo. O sea, inmenso el trabajo que se viene realizando en equipo y siempre siguiendo este pedido, ¿no? Del intendente de seguir siendo una municipalidad accesible, una municipalidad inclusiva, en donde todos podamos convivir, ¿no? Dentro de, y aceptar dentro de todo lo que son las diversidades y las diferencias de las personas. ¿Han avanzado mucho con cómo se concientizó la comunidad o queda todavía mucho camino por andar? Digo, los menús que se hacen, que son inclusivos, digo, las empresas, acercándose, los chicos, los diferentes talleres. No sé qué perspectiva tenés vos al respecto. ¿Cómo estamos? Yo considero que se avanzó muchísimo, se avanzó muchísimo con lo que respecta a discapacidad. Nuestra idea es visibilizar y concientizar a toda la sociedad, ¿no? Por eso, eso es lo que justamente estuvimos hablando con el grupo de Padres TEA, en ir asesorando y acompañando y concientizando también a la sociedad en lo que respecta, por ejemplo, a la utilización de pirotecnia. Esa es una campaña que nosotros estamos haciendo, estamos acompañando. O sea, también trabajar desde el lugar del otro, o sea, ponerse en el lugar del otro, de la persona que tiene un hijo con discapacidad. Entonces, yo creo que la sociedad de a poco va avanzando con este tema, ¿no? De ir conviviendo entre todos en lo que es la diversidad, la discapacidad. También hemos realizado lo que es la campaña de concientización a través de las redes e invitando a toda la sociedad a que se sume a cómo nombramos a la persona con discapacidad, ¿sí? Que estábamos acostumbrados a decir discapacitados o chicos especiales. En realidad se antepone a la persona a lo que es la condición o la discapacidad. Por eso los invitamos también a todos a través de las redes y, bueno, ahora acá en público, que nombran dos personas con discapacidad, ¿sí? Y, bueno, y así fuimos trabajando, yo creo que con lo que respecta también a la accesibilidad arquitectónica de la ciudad también avanzado, podemos ver esto en lo que es las rampas que hemos construido a lo largo de toda la ciudad, si bien faltan muchas rampas, pero estamos en ese proceso de relevamiento de datos, en el casco céntrico, cuántas rampas hay, cuántas faltan, ni hablar de lo que es el tema del transporte inclusivo, el transporte que es un servicio portavoz. Sí, tal cual. Que pueden utilizarlo las personas con discapacidad motriz de manera gratuita. Y así también puedo nombrar lo que es la sub-inclusiva, en donde permite el viaje o el traslado de las personas en el colectivo urbano de manera gratuita también. O sea, son políticas públicas que se han realizado en pos de la inclusión, por eso siempre recalcamos desde el municipio que somos una municipalidad que tiene como eje fundamental a lo que es la inclusión. ¿Algo más, Maggie, que nos quieras contar de lo que estén haciendo? Y eso que terminamos, bueno, el mes de la inclusión con esta charla, yo los invito a sumarse a la charla a todos los padres que estén interesados. El link del Zoom van a encontrar en la página de Facebook de Formosa Tu Ciudad. Así que, bueno, los esperamos a todos. O sea que no hay que salir de casa, se puede hacer todo desde ahí. Todo hacemos desde casa. Desde casa, desde trabajo, en un tiempito, hace un recreo que uno se tome. Así es. Y aprovecharle a los profesionales que están muy bien capacitados, se han informado bastante sobre el tema y, bueno, van a abordar de la mejor manera. Tengo toda la confianza en el equipo. Muchas gracias. Y éxito en tu gestión la primera entrevista que te hacemos como directora del área. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa. Ya en un ratito volvemos al piso. ¡Gracias!